Muchas gracias. Bueno, pues la idea que tenemos acá es como crear un espacio mucho más relajado para oír a nuestros asesores internacionales, tanto Sonia como Fernando como Cristian nos han acompañado a lo largo de este proceso del proyecto y pues han sido fundamentales en definir las líneas por las que nosotros nos estamos moviendo. Ellos pues tienen una visión muy completa de lo que estamos haciendo hoy y la idea es un poco obtener como su retroalimentación y compartirla con ustedes también para que ellos nos indiquen cómo ven el proyecto y hacia dónde se está moviendo, qué tipo de cosas debemos hacer. Entonces yo les voy a lanzar una pregunta, tenemos poco tiempo porque Fernando tiene que salir corriendo para otro compromiso previo, pero les voy a lanzar la primera pregunta para que empecemos a hablar y empecemos a discutir entre nosotros muy coloquialmente y es, ¿qué piensan ustedes que debe tener la política de talento humano para Colombia, para un país como Colombia? ¿Cuáles son esos componentes clave que debería tener y hacia dónde la deberíamos enfocar? Entonces no sé quién quiere empezar. Gracias a Pablo, muchas gracias a los colegas por permitirme, les voy a pedir excusas a todos por salir corriendo. Yo he estado fascinado con el proyecto, con la sesión de hoy, he aprendido mucho de todos ustedes y especialmente pues de quienes están ejecutando el proyecto. Me parece que es necesario que definir una especie de modelo de gestión y resultado del talento humano. Sé que es ambicioso, que es un terreno en construcción, pero con Pablo, con el equipo bueno que tienen, hay que afrontar el desarrollo de esto, aunque sea tentativo y se va mejorando poco a poco, porque sin eso es muy difícil tener un referente, no sólo para el proyecto, para el país, para el gobierno. ¿Con qué camino vamos a llegar a qué resultado? Yo creo que cuando eso se haga, pero ya es una hipótesis personal, yo creo que se va a encontrar que entre los factores más determinantes y más difíciles de cambiar, hay dos, uno que no se ha mencionado prácticamente y otro que ha sido el objeto del más del 50% de lo que hemos conversado esta mañana. Creo que el que no se ha mencionado, que es absolutamente indispensable para esto, es cambiar el liderazgo, renovar el liderazgo, no estoy hablando en nombres de personas, de la actitud del líder, del líder de la organización, del líder. No es posible, en mi modesta conocimiento, yo sigo trabajando con el gobierno colombiano en varios niveles, los gobiernos, no es posible con las actitudes de nuestros líderes dentro de las organizaciones, quiero decir, ministros, los organismos muy respetables que están hoy aquí con nosotros, las consejerías presidenciales, etcétera, no es posible que se dé un estímulo al talento humano de esa manera. ¿Por qué? Porque como bien decía Pablo, es un talento humano para el sector público, para el sector público requiere pensar hoy en día en resultados, requiere pensar en cómo se llega al resultado y requiere premiar el resultado. Pero cuando tenemos una estructura que es, esta es mi competencia, yo la manejo, yo mantengo mi silo, no se metan los demás en lo mío, yo soy soberano, esto ya lo definió la ley y tenemos leyes para todo, absolutamente contradictorias entre sí, pero eso no importa, finalmente hay una corte que de alguna forma resuelve y se paraliza la gestión. Entonces, ese sería un primer elemento. Entonces, segundo elemento que hoy sí he mencionado mucho, yo recomendaría que se diera mucho menos importancia al marco normativo. ¿Por qué? Porque es muy difícil de cambiar, ¿no es cierto? Es decir, en el recuento que nos hacía Carlos en la mañana del discurso de Alberto Lleras, efectivamente tenemos toda esa trayectoria normativa, pero esa trayectoria normativa prácticamente no ha ayudado nada al desarrollo del talento humano, podemos seguirla cambiando. Hoy en día todas las reformas que se están haciendo de organización, que quiere decir de estructura, de macroprocesos, a veces hasta se pregunta por la misión, tienen poco o nada que ver con el desarrollo del talento humano. Bueno, seguramente tiene importancia, pero para otros fines. Entonces, lo que hacen usualmente los países es, tomo esto como el status quo, hay un marco restrictivo que es el marco normativo, se puede seguir mejorando, que tiene que ver con la relación mucho, la relación laboral-estado-trabajador. Eso sirve para muchas cosas, inclusive para el trabajador y sus derechos, créanme que yo soy el primero en advertirlo. Pero eso sirve muy poco para el talento humano. ¿Por qué? Porque es que el talento humano se hace en la gestión. Ese es apenas el marco normativo. Y que no haya mucho, no se repite, y con esto termino, los ministros que hemos escuchado con Enrique, etcétera, los ministros que me dicen, ya la ley definió cómo es que se hace talento humano. No, la ley no define cómo se hace talento humano. La ley puede hablar de unas metas, de unos propósitos, de una política. Se implementa en la gestión, en el liderazgo dentro de la organización, en la forma como se define el modelo de negocios y el modelo de gestión de la organización. Y eso es muy de manejo interno, finalmente. Muchísimas gracias. Yo quería empezar todavía un poquito más arriba, diciendo que lo fundamental para mí de una política es el pensar en los valores que están detrás de esa política. Y en una lista que se me ocurría a mí así muy rápido de valores están obviamente la innovación, la ética, la vocación de servicio, la calidad y la inclusión u oportunidades. Y el siguiente valor es el del liderazgo. Y obviamente yo quería enfocarme en el valor del liderazgo nuevamente. Entonces, sí, seguimos un poco en esa línea. Creo que una política de este tipo, una política de gestión del talento humano en Colombia, en cualquier parte, pero en Colombia en particular, tiene que estar basada en una perspectiva de desarrollo de liderazgo. Sin embargo, no solamente debemos tener en cuenta la idea del liderazgo como una propiedad de un individuo con autoridad formal, que es cierto, existe a ese nivel, sino además las dimensiones colectivas del liderazgo. Entonces, considerar la idea del liderazgo como un logro colectivo, como lo que un grupo logra cuando es capaz de encontrar la dirección que necesita, es capaz de fomentar el compromiso del grupo que se necesita para avanzar en esa dirección común y es capaz de alinear las tareas para esa dirección que se está dando. Y cuando pensamos en un liderazgo como logro colectivo que es más de creación o generación colectiva de significados de lo que estamos haciendo, hay tres consecuencias que creo que tienen importancia para pensar en una política de talento humano. La primera es que el liderazgo emerge en todos los niveles de un sistema y por lo tanto hay que pensar en formación de liderazgo no solamente de los ministros, sino de ahí para abajo, todos los otros niveles y en todas las esferas de la gestión pública. Entonces, habría que hablar de un liderazgo, de una política que tenga un elemento fuerte de participación y colaboración. Una segunda consecuencia es que este tipo de liderazgo piensa o trata los procesos internos en la administración pública y en la gestión del talento humano como herramientas estratégicas para desarrollar la capacidad que se necesita para lograr un impacto en la realidad. Entonces, si se mira hacia adentro es para mirar hacia afuera. En ese sentido, el liderazgo enfatiza el proceso de cambio social. Lo que estamos buscando es transformar una realidad que no nos gusta para poder generar más bienestar y construir país. Eso significa que lo que se está haciendo desde la administración pública es cambio social hacia afuera. Y si se piensa en ese sentido la vocación de servicio, se genera una dinámica completamente distinta de compromiso de los servidores públicos hacia el país. Y la tercera consecuencia de pensar el liderazgo como un logro colectivo que creo que tiene gran importancia para la formación entendida como se presentó aquí en los marcos teóricos, es que hay que capacitar a la gente en tres tipos de competencias que son diferentes, que en la práctica están todos revueltos, en la práctica, pero que cuando los separamos analíticamente logramos generar de pronto unas herramientas de capacitación y de formación diferentes. Por un lado, las que conocemos y que sabemos que son absolutamente necesarios, que son capacitar a la gente en tecnologías de la gestión, como hacer planeación estratégica, como manejar el presupuesto, todas esas técnicas que sabemos que son absolutamente necesarias para llegar a un estado en donde la gestión moderna sea utilizada en función de ese cambio que se quiere hacer. Segundo, están obviamente las tareas críticas que cada organización tiene que lograr. Entonces, si es el sector salud, entonces las tareas críticas tienen que ver con administración de hospitales, cosas que son muy concretas para el sector salud, mientras que el sector transporte tiene tareas críticas que son muy concretas. Entonces, ahí también hay una formación importantísima de elementos de políticas públicas para los líderes de todos los niveles. Y hay un tercer nivel de formación, que es el más invisible, el que menos se ve, que es formación en trabajo de liderazgo. O sea, además de trabajo en gestión y además de trabajo en tareas críticas, hay que hacer trabajo de liderazgo, que es un trabajo mucho más invisible, pero absolutamente importante, porque en últimas, ese liderazgo colectivo es el que le da sentido a todas las tareas de un segundo nivel y es el que le da una perspectiva estratégica a esas tareas. Entonces, es interesante que no hablamos de esto antes, Fernando, pero estamos de acuerdo que el elemento de liderazgo es absolutamente clave para pensarlo desde el principio. Y tengo más que decir después, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer por cierto la invitación. Es muy grato estar aquí con dos colegas y con nuestro investigador principal. A ver, cuatro cosas yo quería comentar respecto del planteamiento de Pablo. Primero, yo creo que este tipo de ejercicio, este tipo de trabajo y particularmente la forma como se ha abordado este trabajo, parte de un elemento fundamental. Es que hay un gran conocimiento, y Maite también lo mencionó, hay un conocimiento en ustedes, quienes son los que gestionan el talento en el sector público, que a veces se da o por sentado o no se toma en consideración. Y creo que ejercicios como este, de diagnóstico, de rescatar lo que se hace, da cuenta de que de repente idealizamos situaciones y, no sé, en América Latina tendemos a encontrar que lo que hacemos siempre es malo y no nos damos cuenta de lo muy bueno que tenemos. Y creo que en ese sentido, la recopilación de información respecto a lo que se está haciendo, creo que es un punto muy importante. Y uno de los temas que me parece que ha estado durante toda la mañana guarda relación con el tema de innovación. Y siempre decimos, en el sector público, como que casi es como una palabra, un antónimo, innovación al sector público. Pero hay un elemento cultural. Nosotros siempre decimos, bueno, que nosotros vemos en otros marcos, en otras culturas, que está la innovación, el emprendedor, y yo mientras se producía en la mañana el problema con el video de mí, que está ahí, ¿qué más innovación que esa cosa de madera que está ahí para solucionar un problema? O sea, ¿qué más innovador? Eso es América Latina, yo creo. Eso es esa lógica de innovar respecto a salvar una situación. Claro, lamentablemente en América Latina esa innovación la utilizamos con otros fines, pero creo que no podemos decir que en nuestras culturas administrativas públicas no hay innovación. Yo creo que hay innovación, el punto es que efectivamente a veces estos marcos regulatorios tienden a limitar, y por cierto, a veces la innovación no es fácil, difícil, y cuando los marcos regulatorios no lo ayudan, no lo apoyan, la gente tiende a bajar su entusiasmo en ello. Segundo, otro tema que me parece importante respecto de una política en esta materia, guarda relación con no idealizar. Yo creo que cuando escuchamos esta idea de los directivos públicos, y yo prefiero ocupar el concepto directivo en vez de gerente, yo creo que también en varias reformas que se han visto en el mundo, esta idealización del directivo público por sobre el funcionario público, también genera unos costos organizacionales muy altos. Y yo creo que una gestión del talento humano dentro del sector público debe reconocer la función del directivo, pero también debe reconocer de manera muy importante quienes trabajan un poquito más abajo que ese directivo público. reconocer la diferencia, pero también reconocer que finalmente el directivo público, por más eficiente, por más efectivo, por más proactivo que sea, no va a lograr nada si no tiene un equipo de trabajo, y tal como lo decía Sonia también en ese sentido. El tercer punto que quería compartir con ustedes, guarda relación con cuál es el motor de los cambios. Finalmente lo que estamos viendo en este proyecto, lo que estamos viendo aquí es cómo cambiar, cómo lograr que las organizaciones cambien desde un punto A a un punto B. Puede ser a partir de una unidad, un modelo, ¿cierto? Que nos permita llegar de una realidad A a una realidad B, en tanto no alcanzamos. Pero yo creo que debe existir algún tipo de mecanismo institucional, ya sea la DAF, ya sea, no sé, alguna institución, dentro que vaya monitoreando los cambios que se vayan planteando respecto de esta materia. Y ahí vamos, volvemos al tema que Pablo nos planteaba, esta dicotomía entre centralización y descentralización. ¿Qué materias son propias de los servicios? Es innegable que no es lo mismo la DIAN que el Ministerio de Minas, o que son diferentes, no pueden ser tratados igual. Pero todos son funcionarios públicos. Entonces, ¿de qué manera centralizamos algunas materias, pero también damos espacios para que las particularidades de cada servicio, la particularidad de cada ministerio, se exprese también en estos temas? Y yo creo que en ese punto no hay fórmulas, no hay recetas. Realmente lo más importante es tener el concepto y ver de qué manera se materializa. Y finalmente, yo retomo lo que planteó Sonia respecto a este tema del sentido y los valores que una política de talento humano debe tener. Yo creo que las unidades de gestión de personas, de gestión del talento, son fundamentales para un elemento básico que debe darse desde el punto de vista del funcionario público. Es el sentido del trabajo público. Cuando un funcionario público llega todos los días a llenar un formulario, a validar algún trámite, y no entiende que al hacer eso le está entregando, está permitiendo que una familia tenga un beneficio o que una persona logre una vivienda, malamente ese funcionario se va a sentir comprometido, malamente va a estar contento en su trabajo, malamente va a entender el rol finalmente que tiene que cumplir. Entonces, hay experiencias interesantes, por lo menos yo en Chile hemos visto algunos casos interesantes de las unidades de gestión de personas, las unidades de gestión de talento colaboran con las unidades de las áreas propias del sector, ¿cierto? Para que, por ejemplo, cuando se inaugura un puente, se inaugura un conjunto habitacional, o se hace algún premio a alguien, estén funcionarios que participaron en eso, que permitieron que eso ocurriera, desde la persona que está, desde el chofer, hasta, no sé, la persona que está en la puerta, eso le da sentido al trabajo. Si finalmente esta lógica de cuando uno está frente a un bloque de mármol, ¿cierto? Uno puede estar picando una piedra, o puede estar construyendo una catedral. Finalmente eso es lo mismo en la gestión pública. Y yo creo que las unidades de, estas unidades deben necesariamente apoyar en ese proceso. Así que eso es lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias a Fernando. Como les decía, tiene un compromiso. Yo voy a aprovechar para hacerles una segunda pregunta muy cortica a Cristiana, a Sonia. Y es, tanto en el trabajo que hemos hecho con los expertos, que son los jefes de talento humano, como digamos en el feedback que hemos obtenido a partir de los resultados del proyecto por parte del comité técnico. Una de las grandes preocupaciones es cómo implementar. Cómo llegar a ese punto. Yo sé que esa pregunta es horrible para los que trabajamos en administración pública, pero digamos, hay un quiebre ahí en la cultura, digamos, normativa de nuestros países, en asumir unos marcos normativos muy ambiciosos. Y es lo que mencionaba Fernando, o sea, de golpe ya sabemos que no es por ahí. Pero si se generan unos instrumentos, ¿cómo lograr que los instrumentos se implementen de la forma que es? ¿Cuáles pueden ser las variables clave para facilitar la implementación de una serie de instrumentos novedosos, graduales, que generen cambios pequeños, pero muy efectivos, en la gestión del talento humano en Colombia, teniendo en cuenta lo que ustedes conocen del caso colombiano por el estudio? Entonces, no sé si quieran pensar un poco, porque la pregunta sé que es difícil. A ver, lo primero es que yo creo que los cambios, por cierto, hay marcos normativos fundamentales que hay que ajustar, que siguen las realidades, las nuevas realidades, pero hay muchos cambios que son cambios de práctica, que son rutinas, que son ideas, conceptos, que no necesariamente pasan por una modificación reglamentaria. Yo creo que una buena manera de estimular una nueva política en esta materia es permitiendo, por ejemplo, el traspaso de información dentro de todos ustedes. O sea, que ustedes sepan que lo que están haciendo otras unidades de talento humano en otro servicio, en otro ministerio, eso ayuda muchísimo a la difusión de éxito. O sea, la lógica del benchmarking, la lógica de generar buenas prácticas, eso no pasa por una ley. O sea, no es necesario tener una ley para que el encargado de un ministerio sepa que en otro ministerio están haciendo otra cosa y eso puede estimular cambios y generar modificaciones en las culturas. O sea, ustedes lo presentaron en las presentaciones, el tema de las compensaciones, el tema de los incentivos, por ejemplo, monetarios siempre va a ser algo importante, ¿cierto? Pero el problema, y todas las investigaciones plantean lo mismo, es que los incentivos monetarios llegan hasta cierto punto, su impacto llega hasta cierto punto. Siempre la gente va a querer tener más ingresos, lógico. Entonces, pero el Estado tiene una restricción presupuestaria que no puede incrementar constantemente los salarios y las remuneraciones. Entonces, deben existir otros mecanismos para que estos cambios en las culturas, estos cambios en las prácticas se den. Y como la literatura nos plantea, no es solamente un tema de hacer una nueva ley, sino que es un tema de valorar el conocimiento que hay, la posibilidad y la innovación de cómo ciertos líderes que se conforman dentro de estas organizaciones pueden llevar a cabo estas cosas. Y yo creo que una política de gestión de talento humano debe permitir ese traspaso de información que existe y que a veces se deja un poco de lado. Bueno, tomando un poco la misma idea de liderazgo como logro colectivo, yo pienso que la llave de una implementación efectiva es capturar la imaginación de absolutamente todos los dolientes, lo que decimos en inglés los stakeholders, los dolientes, todos los que tienen algo que ver con esto, capturar la imaginación de todos. ¿Y eso qué significa? Eso significa hacer un trabajo sistemático de arriba hacia abajo y de manera que haya un espacio en donde se junten personas que normalmente no se juntan, hacer precisamente este tipo de conversaciones y de intercambios con sus experticias que traen de los de arriba y los de abajo y para dar oportunidades a personas que nunca han tenido la posibilidad de hablar con otros que tienen influencia directa sobre su trabajo. Y existen ahora técnicas muy interesantes pensando en estos procesos más participativos, por ejemplo, de considerar un cambio organizacional o un cambio institucional desde el punto de vista de la creación de una campaña y tomar todos los elementos claves de lo que es una campaña exitosa. Puede ser campaña publicitaria, suena un poquito comercial, campaña política, pero todos los elementos que conocemos de cómo se convence a todos los dolientes y generar una serie de procesos, de conversaciones, de profundización de temas, de cuestionamiento de elementos en donde se unan perspectivas muy diversas y que normalmente no tienen esa posibilidad de estar unidas. Eso requiere un compromiso grande de pensar que al mismo tiempo que se está trabajando la legislación, que se está trabajando cosas muy puntuales, se está generando estas conversaciones de nivel nacional y una perspectiva mucho más abierta y no es una cosa que se hace al día siguiente. Ese es un punto. Y el otro punto que creo que es importante es agarrar aquellas cosas en donde la manzanita o la naranja está más cerca del suelo, lo que nos toca es agarrar la manzana y tomarla y no tratar de buscar los cambios en la naranja que está en la parte más alta del palo, en donde nos toca mover absolutamente todo el árbol para que esa naranja se caiga. Entonces, por ejemplo, escuchando la gran oportunidad que hay en el sector de negociaciones colectivas, en el sector público, con toda esta apertura que ha habido, se podría pensar algo que no vi muy claramente enunciado en las prácticas que se han hecho, pero que por lo menos en el caso de Estados Unidos, donde he trabajado ese tema se ve muy claramente, no solamente hablar de negociación, sino hablar de colaboración entre la gerencia y los trabajadores. Entonces, se han dado una serie de procesos muy interesantes en otros contextos en donde lo que se usa no es negociar desde dos perspectivas antagónicas, sino pensar qué es lo que buscamos en común, cuáles son los intereses que cada uno de los dos sectores está trayendo y cómo encontramos elementos claves en donde podemos hacer trabajo común, a pesar de que entendemos que nunca va a haber consenso, porque son dos perspectivas absolutamente diversas e igualmente legítimas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un elemento clave de empezar a pensar desde ya en modelos diferentes de negociación. Y estas cooperaciones se basan, en las que yo he trabajado, por lo menos se basan en resolver problemas muy concretos a nivel organizacional, en donde se genera un comité que incluye tanto trabajadores como gerentes y trabajan juntos el asunto con metas muy concretas que van a lograr al final. Entonces, son cosas muy, muy, muy concreticas. Y un elemento más también muy concreto es, por ejemplo, está el problema de la desarticulación entre las instituciones, las organizaciones más importantes que manejan gestión del talento humano a nivel macro, Comisión de Servicio Civil y el DAF. ¿Cómo hacer para crear una articulación ahí? Bueno, pues existen comités intersectoriales e interorganizacionales que funcionan en cosas muy concretas. No para ver cómo resolvemos la desarticulación, sino aquí hay un elemento concreto que tenemos que trabajar. Armemos un comité interinstitucional y trabajemos este elemento con objetivos muy concretos hasta el final. Entonces, igual, cosas muy prácticas a ese nivel se pueden implementar. Muchas gracias a Sonia y a Cristian. Mis asistentes me dicen que ya se nos acabó el tiempo hace rato. Le damos la palabra a nuestro conferencista central, James Perry, que nos acompaña a la Universidad de Indiana. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.